Buenas tardes y bienvenidos al concierto de este aniversario de la enquita y de la abril mandal de los compadres Jesús Nazareno y homenaje al cuartel de la obra civil de Tarancón, cargo de una mirada de música de la obra civil dentro de los distintos actos que a lo largo del año ha programado la confatía. En esta tarde de la festividad de San Blas es un honor tenerla con nosotros aquí en Tarancón y en este emblemático marco del altar mayor de la iglesia de Nostra Señora de Asunción y bajo el retablo de procedimiento restaurado de Pedro Villanueva del siglo XVI. Muchas gracias a los componentes, al director, por el esfuerzo realizado al estar aquí una tarde de sábado y privarse de su descanso y de su familia por estar con nosotros. Se le agradecemos de corazón y esperemos saber corresponderles. Muchas gracias por la presencia de don Ángel Tantera Antenegro, coronel del Ejército de Tierra, su delegado de CERSA en Cuenca. Don Fernando Montes Fuentes, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Cuenca. José Manuel López Soler, teniente coronel de la Guardia Civil, mando de apoyo e innovación de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Don Mónico Mora Carvajal, comandante de la Guardia Civil de Cuenca. Alejandro Rodríguez Hernández, comandante de la Guardia Civil de Cuenca. Don Pedro Pablo de la Fuente de Valera, capitán de la Guardia Civil de la Guardia Civil de Cuenca. Francisco Rodríguez Polva, capitán de la Guardia Civil de Tarancol. Don José Gárdena Valdón, jefe de policía local de Tarancol. Don Agustín Rota Lanonso, de protección civil. Don José Manuel López Carriza, alcalde de Tarancol. Muchísimas gracias también por asistir. María Jesús Bonilla Domínguez, diputada nacional por Cuenca y concejala del Ayuntamiento de Tarancol. Francisco Javier Doménez Martínez, diputado de Cultura, de la Diputación Provincial de Cuenca. Miguel Alberto López Sánchez, barroco de Nuestra Señora de la Asunción. Padre José de Món, franciscano. Víctor Domínguez Carriero, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cozartalía de la Segunda Sala. Y por último, los concejales del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por asistir. Seguro que este acto, aun si cabe, será más relevante. También quería decir que este concierto está también un poco dedicado a un hermano nazareno que nos ha dejado hace dos días, Víctor Fusco. Es miembro de la Armandad y ha sido miembro de la directiva durante más de 40 años. La Unidad de Música de la Guardia Civil, como pueden ver en los colectivos de mano que nos hemos entregado, el Instituto Armado de la Guardia Civil desde su creación en el año 1844, cuando toman formaciones musicales procedentes de Infantería y Caballería, pero hasta 1859 no aparecen datos de su existencia. Fue en 1941, como consecuencia de la fusión de los cuerpos de carabineros y guardia civil, se refundieron sus respectivas bandas de música, originándose las dos unidades de música de la Guardia Civil, denominadas del primer TEC móvil en Madrid y música del Colegio de Guardia Pobres en Matamón. Según resolución de 2004-2006, se fusionan las dos unidades de música existente conformando la actual, la Unidad de Música y que toma parte en desfiles para las militares universitarias generales, figuras de banderas, entregas de pachos, etc. El Gámbito Civil realiza una labor importantísima en la potencia de la relación entre el pueblo y el ejército, mediante la aceleración de conciertos, exposiciones, congresos y festivales de todo tipo en los que la música aporta siempre la nota emotiva. Su presencia es requerida en sí mismo para participar en festivales internacionales como Italia, Holanda, Turquía, pero por supuesto también España. Los últimos que se han celebrado en la ciudad de Sargovia o en la ciudad de Lidia. Es la primera vez que visita el Tarancón. En Cuenca, en el año 2004, se hubieran dado un concierto de inicio de cuaresma, también un homenaje a la querida banda de inicio de la comandancia de Huenca, pero el Tarancón nunca había venido aquí a la ciudad. Voy a presentar al director. El director es don José Manuel Gómez González. Desde el día 23 de mayo de 2014, ostenta el mando y dirección de la Unidad de Música de la Guardia de Mila, perteneciente a las Fuerzas Armadas. El cual realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Óscar Club de Alicante y posteriormente en el Gran Observatorio Superior de Música de Madrid, donde obtiene la titulación superior en la especialidad de trompa, armonía, ultrapunto, composición, orquestación, además de la dirección de orquesta. En 1924, superado posición de acceso a la escala militar en el cuerpo de músicas militares, obtiene el empleo de dirección de músicos siendo destinado a la comandancia general de Teuta. Cuartel general, luego, cuartel general del mando aéreo en el Instituto de Estrecho de Sevilla, segundo su inspección general del Instituto de Sevilla, cuartel general del Instituto de Sevilla, agrupación del acuartelamiento de aéreos de Tablada de Sevilla, y actualmente, desde el día 20 de diciembre de 2014, ostenta el mando de dirección de la Unidad de Música de la Bola de Sevilla con sede en Valdemora, Madrid. En la actualidad, es profesor de número de la Escuela Música Militar, pertenece al grupo de las escuelas de defensa en Cosao de Madrid. Forma parte de los órganos de la selección para ingresos en los centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas y es volcar un ato del Consejo Superior del Cuerpo de Música Militares. Ostenta las siguientes con decoraciones. Club de Mérito Militar con distintivo blanco. Club de Mérito Militar arolático con distintivo blanco. Club de Encomienda y Placa de la Real y Militar, Orden de San Miguel. Con todos ustedes, la Unidad de Música, dirigida por don Jorge Manuel Gómez Bajardo. Gracias.